Music De ver el mundo brillar, como no lo vi jamás, vivir la vida con ilusión No se vuelve a encontrar, si no tengo que mirar, no sé dormirme sin abrazar Quiero cena para dos, compartir mi habitación, cubrir estrellas de corazón Yo me quiero enamorar, frente a la luna y el mar, sentir de nuevo la sensación De ver el mundo brillar, como no lo vi jamás, vivir la vida con ilusión Y respirar No quiero beber, yo me quiero enamorar Y quiero creer en el amor de verdad Estoy cansado de andar, buscando siempre sin encontrar Yo necesito soñar con alguien a quien amas Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar, frente a la luna y el mar, sentir de nuevo la sensación De ver el mundo brillar, como no lo vi jamás, vivir la vida con ilusión Y respirar No quiero beber, yo me quiero enamorar Y quiero creer en el amor de verdad No quiero fumar, yo me quiero enamorar Estoy cansado de andar, buscando siempre sin encontrar Yo necesito soñar con alguien a quien amar Yo me quiero enamorar ¡Vamos allá! ¡Gracias!